Parece o no se ve por ningún lado. Está hablando Alejandra del Moral, la candidata de la Alianza PAN-PRI-PRD en el Estado de México. La escuchamos. No me favorecen y reconozco el carácter democrático de los mexiquenses. Reconozco a la ciudadanía por su participación. Reconozco a los ciudadanos que fueron funcionarios de casilla, que hicieron posible esta jornada electoral pacífica y ordenada. Reconozco a las autoridades electorales por su desempeño constitucional. Felicito al pueblo mexiquense que ha expresado su voluntad con toda claridad en las urnas. Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México. Y le deseo todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México. En democracia, lo he dicho siempre, para poder ganar hay que saber perder. Y yo soy una demócrata. Luché con todas mis fuerzas. No escatimé un solo esfuerzo. Estoy en paz. Tengo la conciencia tranquila, la frente en alto. Estoy profundamente orgullosa, profundamente orgullosa del ejército aliancista que me abrazó, que me permitió ser su candidata. Muy orgullosa de la sociedad civil que tomó su lugar en esta batalla y que promovió este proyecto como suyo. Le agradezco a mujeres, a hombres, a jóvenes que entregaron su gran esfuerzo y pelearon junto a mí esta batalla, sin duda alguna. Le quiero agradecer al ejército priista que siempre estuvo, que dio y que me abrazó en todo momento. Gracias a los panistas, gracias a los perredistas y por supuesto gracias a los aliancistas. Y a ustedes valientes les digo que los valientes no siempre galan las batallas, pero los valientes jamás dejamos de luchar. Y yo nunca voy a dejar de luchar por mis convicciones y por lo que más amo, que es el Estado de México. Muchísimas gracias y que sea por el bien del Estado de México. Muchísimas gracias, gracias compañera. La candidata del PAN PRI PRD al gobierno del Estado me dijo que ahora sí, tres horas y media después de lo que había dicho, reconoce su derrota.